Soy tu gominola, yo soy tu gominola, cosito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomi, gomi dulce, gomi, gominola Oleo Gomi, 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 gominola Gomi, 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 gominola Badin, baduli, fiesta, banding Baduli, fiesta, breading Baduli, fiesta, fiesta, pop Badin, baduli, fiesta, banding Baduli, fiesta, breading Baduli, fiesta, fiesta, pop Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, pues si tu gomi, 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 gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, pues si tu gomi, gomi, dulce gomi, gominola. ¡Ole, oh! Tres quesitos dulces Gomi, 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 gomi nola Gomi, 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 gomi nola Baden, badoli, fiesta, banden, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop Baden, badoli, fiesta, banden, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop Yo soy tu gomi, mola, yo soy tu gomi, 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 gomi nola Yo soy tu gomi, mola, yo soy tu gomi, mola Yo soy tu gomi, 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 dulce, gomi, gomi, gomi nola ¡Oleo! Tres quesitos dulces Bailamos el can-can No tenemos pelo Y cantamos el refrán Tres quesitos dulces Tres quesitos dulces Gomi, 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 gomi nola Gomi, 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 gomi nola Yo soy tu gomi, 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 gomi nola O si tu gomi, 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 gomi nola Yo soy tu gomi, gomi, gomi nola O si tu gomi, gomi, dulce, gomi, gomi, gomi nola Yo soy tu